Llegué allí, les caí bien y empezamos a hablar Y como a los pocos días de repente me dicen Tenemos que hablar y yo ¿Qué he hecho ya? Y se van a Sí, 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 literal, en plan Ya está, bueno Hasta aquí llegué Y entonces es cuando No, que les caí Bien, ¿sabes? Y Que si quería Formar parte del grupete Y yo en plan, vale La verdad es que sí Porque ya te digo O sea, hasta entonces Ibas solo O sea, conociendo gente Haciendo contactos Viendo Cómo se movía Todo el mundo De hecho Ayer se lo dije a Luigi En plan No, no Si Porque hizo la broma De Menudos fichajes ¿Sabes? Y dije No, no, no Yo también te tenía fichado A ti Que seguramente nos habrás visto ¿No? Seguro con El pañuelito Sí O sea Con el pañuelo De vez en cuando Pasaba por al lado Solo que Tenía la La cara pintada Iba con otra ropa Yo creo que Alkira La habré que usar Unas cuatro veces Me lo creo Porque siempre van dando vueltas por ahí He visto Unas paredes Luigi Que Que se parece un poco a mí Y le dio Cosa como Porque ella Pasaba corriendo Y Tipo Yo también hago lo mismo Tipo Cuando Me despierto Ya me levanto Y ya voy Corriendo a la taquilla O tal Cosas así Y Es como que Hola Y aparezco Si 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 Eso Eso Me pasó También con Ay ¿Con quién fue? No No me acuerdo Pero hay Unas personas Que si que Le parecen Demasiado Como con Por eso Teníamos en un momento Una pareja Que Tenían el pelo También Teñido de azul Y Y también La ropa Y era Como Ok Y por lo que sé Yo estaba con Bueno Un color blanco Por así decirlo Me encanta el color blanco Y Estábamos ahí Tipo Flipando Por el hecho De De que Se parecieron Nosotras De buena Nosotras Nos cambiamos El color De pelo Por una cuestión Vea Jodida También Ahí Y me hizo Recordar Mi Pareja Por así Si Eso Eso es una Putada Cuando pasa Si Nos confundieron Prácticamente Por lo que Recuerda Tipo Me hice Si Por eso Hay que estar Muy atentos Que esto También se lo Comenté A Luigi Porque Hay Muchos Casos En el que Claro Aquí La La ropa Se la pone Quien quiere ¿Sabes? El pelo También El color Básicamente Y Yo soy Un claro Ejemplo Te cambias Un poco Y pareces Otra persona Claro Ayer Kira Me dice ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El tipo Que da Dicamos ¿Quiénes? 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 Esa Mi chica Ah Y yo Me había Cabello Me había Cambiado El estilo De ropa Yo ahí Como Vale Yo también Por eso Sí Yo también Por eso No soy Muy fan De las pinturas Faciales Claro Porque No 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 Porque Cualquier persona Que se ponga Esa pintura facial Y se ponga El mismo pelo Y más cosas Ya está Porque Hay muy poca gente Que se fije Los ojos Por ejemplo Claro La gente La gente se fija En el tono de piel Y en la parte Y si tiene alguna pintura Claro Que nada Yo trato de ver Que nada Esa es una de esas Que se pueden dar Además de eso Sí No Pero hay muy poca gente Que se fije Coño Ya te digo Yo Estuve Con la cara Pinta de negro Un montón de tiempo Y cuando Y cuando me lo quité No me acuerdo Quien dijo Coño Es blanco Claro Porque hay un Tatuaje Que te No No es un tatuaje Es pintura facial Es pintura facial En plan Maquillaje Ah La pintura Claro Y te maquillaste toda la cara Básicamente Sí O sea Dije Por si acaso Y ya Cuando Sí Eh J J J Y Canario Creo que también Que llevan La pintura De hecho Los confundo muchísimo Por esto mismo Porque los dos Tienen La misma Pintura Y visten Más o menos Iguales El tema De la familia De esta gente Me abstengo A comentar Porque yo ya no sé Quien es hijo Quien es hijastro Quien es hermano de O amigo de Claro Claro Sí Es como que No sabes cuál es la familia Sí, sí A mí me lo explicaron El primer día Y dije Sí Me da rara la cosa Ok Claro Me quedé así en plan Larga la historia De la familia Sí, sí Yo me quedé así en plan No me he enterado Una mierda A mí que me hablen Por nombres Y ya está Estoy volviendo A Paleto Por cierto Porque se conoce Que se me han olvidado Las vendas Estoy por mitad Más o menos Me siento medio bien Medio mal Y me he subido A un camión Para echarme una venda Y de repente he dicho ¿Dónde están? Ay Como que se me han olvidado Algo Sí, sí, sí O sea Yo soy de los que No apuran nada O sea Yo estoy medio que Y ya Ya me voy Luego hay gente Que apura Hasta el último roce Ahora El tema también Tipo De mirar O algo A mí me ha pasado También Muchas veces Que incluso Fue una misión Y fui hasta el punto Todo Quedé como Ah, ok Le falta lo que necesito Yo normalmente Siempre pillo las cosas Solo que Claro O sea Llega un momento En el que Vas en auto Y como ayer Dejé Las cosas Para tener espacio Por No me acuerdo Por qué Creo que porque Jota No se podía mover Creo Recordar Y dejé todo En el camión Y Pues hoy no he pillado He pillado Lo típico Las balas La pipa Y poco más Voy a ayudar A un mochilero Que se ha quedado tirado Aquí Un segundo Sube anda Si, si Sube, sube, sube Sube Una pregunta ¿Tú sabes dónde se refina la madera? En el aserradero Pero Sí Vale Si quieres Cúrate un poco Y te llevo Que tengo que volver Ah, muchas gracias Es que Vení para acá Para Para preguntarle Dónde se refinaba la madera Y Pues ¿Sabes? Sí Pues Ya te digo Sí, sí, sí No, sí Yo vengo para lo mismo Yo vengo para lo mismo Vamos Quédate aquí un momento Dejo el camión Y te digo Nos acompañas a sacar El bidón Te vas con el chico Escucha, ten cuidado Que han metido al niño En la camilla Porque dentro del poco Tira un ray de allí Sí, sí Mira que se lo ha avisado Se lo ha dicho Bueno 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 No, no, no. Ahora vuelvo, voy al baño. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Ya estoy por aquí. Ya estoy, colega. Un segundo que yo no. Vale, 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 vale. Voy a guardar unas cosicas ahí, ¿vale? Ok. Eh, sí, estoy en camilla. Que voy a ayudar a un mochilero que el pobre ha ido hasta el aserradero sin saber muy bien lo que tenía que hacer y ha vuelto hasta Paleto prácticamente andando sin saber cómo procesar la madera. Ay, pobrecito. Si me ha dado todo la pena, es un chavalín. Y le he dicho, no te preocupes, voy a gastar un poquito más de gasolina, pero te voy a decir dónde. De hecho, de hecho, está en taquilla ahora, es el sin camiseta. Vale, chaval, yo ya estoy. Sí, cuando de eso te espero en el camión. Perfecto. No tendrás por ahí comida, tío, que tengo mucha hambre y no me queda más comida. Yo, yo sí tengo. Ah, bueno, yo también tenía, pero... Eh, dime tu número favorito. Uno, tres, siete. Buah, gracias, tío. Ahí tienes. No, no, bebida no me hacía falta, pero gracias. Buah, sigo teniendo mucha hambre, imagínate. Joder. Va, pues, toma, toma. No, 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 no. Espérate, espérate. Le doy yo mejor uno de los míos, que le va a sentar mucho más... Mucho mejor, creo. A ver. Una hamburguesota, una hamburguesota, una hamburguesota que da mejor. Uy, 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 ya no tengo tanta hambre. ¡Hombre! Hostia. Grande, tío, muchas gracias. Es que como cada dos por tres tengo la misión esta de cazar. Tengo muchas, pero muchas. Tío, hombre, qué hambre tenía. Es que tengo aquí comida para animales, pero creo que no... No, esa no... No me va a sentar muy bien. No, no te la aconsejo. Luego cagas como los conejos, ¿sabes? No es plan. Uf. O sea, duras y bolitas. No, no, no. Pues muchas gracias, me acabé de salvar. A ver si me devuelven ya mi puto coche que quiero ir a las plantas medicinales y no vuelve al garaje. ¿Algún problema de tal o qué? No lo han robado. No me jodas. Hace tres días ya, eh. Debería de volver. Mucha mierda. A ver si... Vuelve a los tres días, ¿no? En teoría sí. O sea... Pero 100% vuelve a tu garaje. Sí, sí, eso sí, eso sí. Oh, menos mal. O sea, volver vuelve. Vale, vale, vale. Porque me costó la vida ese coche. Claro, yo es que llevo una temporada sin venir aquí. Dormidito. Antes al menos, si yo por algún casual me encuentro un coche por ahí y me subía, se reindiciaba entre comillas que la persona... Sí, venía un mecánico y se lo llevaba. Exacto. Pues eso es como que el mecánico dice, esto no hace tres días de eso. Hombre, padre. Pero ahora no lo sé. Hostia. Muy buenas, hijos míos. Mucha suerte. Muchas gracias. Nada. Vale, guarda el bate. Que aquí no se puede ir con bate. Vale, ponte el cinto. Ya está. A procesar madera me has dicho, ¿no? Sí. Vale. A refinar, vamos. Sí, 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 sí. ¿Cuánto te costó este camión? Este es barato. Eh, 350. Hostia, es barato. Y yo con cuatro de chatarra. Eh, creo que lo más barato que te vas a encontrar es 350, eh. Creo. Está bien. Pero, coño, 350 y 200 de maletero, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? Que cuesta 350, pero tiene 200 de maletero. ¿Eso es mucho o poco? Es muchísimo. Hay algunos coches que te cuestan 700 y no llegan ni a 120 de maletero. Es que tiene, atrás tiene la de Dios este coche, eh. Sí, 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 sí. Tiene un cajón grande. Y para lo que cuesta. Que es nada y menos. A ver si... A dónde se refina madera. Hazme caso. En cuanto lo veas te vas a reír. Porque seguramente has pasado para el lado. Pues, no sé. Solo que no es tan obvio. ¿Qué? Coño, bueno. Va por culo de Z. Es un zombie. Eh, si no me equivoco, estos tablones de aquí. Si no me equivoco. O sea, compróbalo por si acaso. A ver. Sí, aquí. Pues, mucha suerte. Espérate, que tienes aquí un Z. Suerte. Vale, ya he dejado al chaval donde se procesa. Sí, sí, pues. Es un poquito que lastima. Es un al que agarra toda la madera y llevártela a la camina. Ya. Lo peor es que el chaval iba cargadísimo de madera. Y digo, menos mal que no te ha parado nadie. Que vas como una mina de oro ahora mismo. Sí, sí, sí. Con la que cuesta esa. Por eso mismo. O sea, yo en cuanto lo he visto a mitad camino como venir de la cerradera he dicho. Uy. Que la gente por madera últimamente mata. Sí, lo peor de todo es que decís, pero si te vas a poner un ratito. Lo que sí que me he dado cuenta, la gente en la ciudad ahora es... Creo que esta expresión no la vas a conocer. O sí. Es muy cagaprisas. No sé si sabes lo que significa. Más o menos. Como que va rápido. No, la expresión más bien quiere decir que... Que en vez de hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿sabes? Lo haces lo más rápido posible y lo menos efectivo posible. ¿Quiere decir que lo haces mal? Sí, sí, sí. Con tu propio egoísmo, por eso. Básicamente. Yo qué sé. El rollo... Lo que hago yo de los coches y los atascos, ¿no? Pues en vez de hacer eso, prefieren hacer cualquier cosa que rompa mínimamente la estabilidad de la ciudad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Rollo... De repente decir... Pues vamos a mandar a estos mochileros a hacerlo como si fuesen esclavos. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, es más malo. Por algo que capaz que después cuando el mochilero empieza a prendería... Uf, pero... Creo que me vieron la cara. Básicamente. Claro, y para el mochilero que acaba de entrar y no sabe cuánto cuesta nada, ¿sabes? Claro. Porque este chaval, por ejemplo, le he dicho cuánto costaba el camión y dice... ¡Uf, qué caro! Y yo en plan... No mires el concesionario. No, no, sí, sí, sí. Es tremenda. Claro, porque le ha gustado... Depende mucho del contexto de cada uno. Sí. Claro, el chaval se ha encontrado cuatro de chatarra en... 37 coches que habrá encontrado por ahí. Y en cuanto le he dicho cuánto cuesta, lo más barato ha dicho... Ah, bueno. El temorecito quedó ahí. Sí, pero también... Es diferente también. Sí, sí, sí. En estas ciudades es muy complicado las cosas. Es cuestión de darle tiempito. Es darle tiempo y que te guste conocer gente. También. Sí, sí. Porque a la mínima que conoces mínimamente... Ah, un poquito de aquí, un poquito de allá... Nunca te falta nada. Claro. Porque la de veces que me he quedado tirado... Me han visto gente que me conocía, ¿sabes? Y... Sí, o incluso me han reparado o rellenado el vehículo. Uy, qué bueno. La suerte, ¿eh? Porque... Con la almohada también. Sí. Bueno, porque... La ciudad la conocí sola prácticamente en su momento. Y... Tipo, tenía mucho miedo de viajar, por así decirlo. Y... Dicieron, ¿qué hago? Estaba esperando a que viniera mi hermano, pero al final... Vinieron ellos, tipo... Andrea, Ángel y Gigi me dijeron... Sí, vení, vamos a fijarnos. Esa es una buena ciudad. ¿Me gustó? Sí, es muy buena. Es muy buena. Pero cuando empecé a ver todas las cosas que eran, tipo... Cómo conseguir todo... Cómo hacer... Y todo dije, uff... De la que me salvé entrando sola, tipo... Es bastante. Sí, porque si entras sola y sin... Y sin... Dar un poquito de sangre para el primer vehículo... Exactamente. Una polla. O sea, no. No lo haces. Cuesta mucho. Aún no cuesta mucho. Porque es mazo. Yo quiero, tipo... ¿Sí? Tratar de indefinirse un poquito... Y es como que cuesta. Cuestas solita, cuesta mucho. Sí, 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 sí. O sea... Encima, claro... Como no tengas vehículo... O alguien no te acerque a la ciudad... Lo más probable es que de repente venga... El típico mochilero que... Sabe dónde está el atasco de los nuevos... Y buena suerte, ¿sabe? Sí, eso es verdad. Porque como te toque algún listo... Eh... Ayer pasó que... Que me quiso hacer uno de listo... Y yo, tipo... Pero... Este es... Por la cara... Va que... Se me mete... Tipo... Se me cruza... Con la camioneta echando humo... Digo... Llego y... Cagando leche, por eso decirlo. Sí. Y... Cuestión que... Agarra y se me dice... No, ok... Y se sube el auto mío... Y yo, tipo... Pero, a ver... Date cuenta de que el auto está echando humo... Ya no arranca... Ya se paró... Y el loco tipo... No, que me chocaste... Y creo... A ver... Vale, es un hermano que... Creo que el que está mal acá soy yo... ¿No vos? Básicamente... Entonces... Esa es la cuestión... Se me cruza... Y además tiene que pedir ayuda... Tipo... No hay la forma... Ya... A ver... Lo bueno... De tenerme a mí por aquí... Es que... Estoy en casi todos vuestros horarios... Ah... Qué lindo... Casi... O sea... Quitando... Lo que... Para vosotros es la noche... Que... Para mí es... Estar muriéndome... Claro, sí... Claro, porque... A ver... Allá son... Bueno... Yo tengo... Cinco horas de diferencia... Por así decir esto... Hablando un poquito en chino... Sí, sí... Ya... Lo sé, lo sé... Pues... Ah... Sí... Yo juraría que... Que unas 16... Serían ahora mismo... ¿Sabes? Claro... Sí... Entonces... Tienes siempre cinco horas más adelante... Es la cuestión... Básicamente... Y últimamente... Sí que me estoy quedando más... Porque tengo más... Tiempo libre... Y bueno... Pero al final... Claro... Esa es la cuestión... Que... Que le tomas cariño... Jeje... A ver... Lo... Lo bueno es lo que te digo... La mitad del trabajo... Ya la tengo hecha... Jeje... Porque esta ciudad... Me la conozco... Como la palma de mi mano... Uh... Quiero saber de ese... ¿Cómo se le puede decir? Un... Esa historia pasada... Jeje... Algún día... Mentalmente... Te comunico... Porque... Hostia puta... Sí, sí, sí... Porque... Tengo como muchas lagunas aquí... ¿Sabes? Me imagino... Jeje... Lo bueno que te conoces el mapa... Por así decirlo... Sí... Algún mapa me queda... Algún mapa me queda... Es lo bueno de apuntarse todo... Por escrito... ¿Sabes? En una libretita que tengo... Eso es lo bueno... Pues tuve... Sí... Tuve... Tuve la suerte... De que... Tengo la manía de guardarlo siempre en la chaqueta... Y se conoce que... Que pase lo que me pasase en su momento... Nadie miro en la chaqueta... Esa está hoy... Un poquito de vida ahí... Se sigue también... Que tengo el libreto... Que... Que encima... También pregunte... En su momento a los militares... En plan... Oye mira... Que me he encontrado esta... Este librito en la chaqueta... ¿Esto... Hace algo? Y me dijeron... No... Y yo... Vale... Me sirve... Sí... Totalmente... Totalmente... Nunca mejor dicho... Me agarré a... A un clavo ardiendo... ¿Sabes? O sea... Si no... El 90% de cosas... Rollo atascos... ¿Dónde están los ammunition? Las... ¿Cómo se llama esto? Enfermerías... No... ¿Dónde vas a comprar medicamentos? ¿Farmacéuticas? ¿Hospitales? No, no, no... O sea... Farmacias... 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 Ojo... Que no me salía... Pues... Todo eso lo tengo bien apuntadito... Sí... O sea... Está muy bueno porque... Estigamos saliendo... Los lugares y todo... Sí... De hecho... Estoy haciendo un mapa... Que... Se lo tengo que... Mandar... A... A... Quien pueda... En el momento... ¿Sabes? Sobre todo... Lo más probable es que... Lo haga por el periódico... Cuando lo tenga todos... ¿Sabes? Para que... Todo el mundo pueda trabajar guay... Sí, sí... Que lo tengo... Sí, lo estoy preparando... Para el... Para el vehículo convencional... Rollo una... Rollo... De ancho como una Titan... Más o menos... Ah... Bastante bien... Que le tengo que pedir el favor... A... A este hombre... A Alex... Para que me preste... La suya... Que está...